Hoy, en la séptima sesión de comparecencias en la Comisión de Investigación de Metro Valencia del accidente que ocurrió en 2006, lo más significativo ha sido la comparecencia de Xavier García y Vicent Torres, portavoces de la plataforma Apple Forro Carril del País Valencia, que ya en 2005, meses antes del accidente fatídico de 2006, ya predijeron que algo grave podía suceder por el cúmulo de deficiencias detectadas, pequeños accidentes, algunos descarrilamientos, roturas de materiales, incluso con trenes a muy poca velocidad, que hacían prever que podía pasar algo grave. Eso, sumado al escaso mantenimiento de la línea 1, sumado a la falta de medidas de seguridad, no estaban las más modernas instaladas, hacía prever lo que fatídicamente después sucedió. La comparecencia ha durado alrededor de dos horas y han sido muy significativas. Solo remitiros a esta comparecencia, que está grabada en el canal Corts, en el archivo audiovisual de la página del Scorts, y que también se puede ver en directo, no lo he comentado en otros resúmenes de esto, se puede ver en directo todas las sesiones de la Comisión del Metro, os remito a ella porque es muy significativa la gran cantidad de datos que ha dado al respecto. Solo concluir diciendo que la plataforma Prezor del Carril tiene el convencimiento de que no fue un descarrilamiento, no fue un vuelco, fue una rotura del bogey, de la parte delantera de ruedas, unidas a la caja, se produjo esa rotura y eso es lo que produjo el descarrilamiento, vuelco posterior y el fatídico desenlace. Ya os digo, os remito a esa grabación y a alguna otra información que pueda hacerse pública de esta comparecencia.